Oye ruso, vengo a darte con el calvo, modo aleca ruso, la compañía le dio release, porque un huevo puso, por intruso, John Álvaro solamente a ti lo que te dio uso, un tipo que era tan bruto que el medio del año escolar, ya estaba quemado de curso, cuaremate, déjame el madate pa' que te arrebate, ya tu perdiste, si los cuartos tu apotaste, después de esta tu vas a tener que fregarme los trates, porque yo soy peligroso como un oso, te mato nomas con aruñate, loco viejo, y que Hugo Nagatán, te firman, por una dino y una fundepan, sacate como el renda de Mbou, y ni en radio, borachítalo, Sonan, Kling Klan, todo el mundo al suelo, que voy a disparar, carnal, en la cara te la voto como para Bonnie, a la tipa el celular, tu eres el único ruso, dominicano, por eso es que tu eres más raro, que un transsexual, te encanta mamar, y que te lleguen a la merda del penal, es que a eso es que tu apiras, manito, tu dices que es mentira, tu piensas que un palo es una canción que tu tiras, y la compañía te dio banda, porque cogí un pique, con tu y Shakira, mamá, tu eres loco, eh.